Fíjense lo grave, y ustedes ya en el municipio, en la cabecera municipal, saben, insisto, qué casas fueron baleadas, saben a qué se dedican, es un tema grave. Invitamos a esas casas a que colaboren con el ayuntamiento, a que se muestren las pruebas, a que se presenten a declarar, porque entonces siempre sí se va a decir que fue un mensaje para estas casas y que fue un ajuste de cuentas. Porque esto tampoco se dice, y que les fueron, insisto, a mandar un mensaje. No pongan en riesgo a la población, no pongan en riesgo a los hijos del municipio, a los padres de familias, por querer vivir bien al corto plazo. A las personas que están involucradas en el crimen organizado en el municipio, yo les digo, está comprobado estadísticamente que un delincuente, su periodo o su tiempo de vida en el crimen organizado, y al estar ahí, es de siete años, porque o termina muerto o termina en la cárcel. Hasta a los grandes capos les ha pasado eso. No contaminemos al municipio. Y si sabemos de alguien hay que denunciar, que se haga un trabajo coordinado con el ayuntamiento bajo el anonimato, para que el ayuntamiento presente las pruebas, haga las denuncias. Entonces este tema de seguridad no es sencillo. Y otra vez vuelvo a hacer un llamado a los políticos del municipio, que no metan en su politiquería a temas tan graves como estos. Porque muchos viven donde está el foco rojo, ¿eh? Y no los veo denunciando, ni diciendo que papá Dios, y saben a quién me refiero. Entonces, esta es la información que vamos a tener. Todavía vamos a estar trabajando de la mano con el presidente municipal, porque aquí no es de criticar. Ahí viven nuestras familias.